Me acompaña Evelio Gaona, secretario general de la Asociación de Vectores del Ministerio de Salud. Señor Evelio, gracias por estar con nosotros y se mantienen ustedes en paro para que se lo dé a conocer a nuestra audiencia. Buenos días. Buenos días. Señor Evelio, ¿Se mantiene el paro por parte de los funcionarios del Departamento de Vectores del Ministerio de Salud? No señor, en el día de ayer a las cuatro de la tarde llegamos a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud. Sí, ¿Y en qué se basa ese acuerdo, señor Evelio? Bien, nosotros estábamos solicitando que se les cancelaran a los compañeros a nivel nacional el pago de vigencias expiradas que vienen de dos mil diez a la fecha. Las regiones más afectadas son la región de Boca del Toro y la región de Darien. Claro está que hay otras regiones, pero es menos, es menos el monto de dinero. También estábamos solicitando a las autoridades del Ministerio de Salud la compra de equipos o la reparación de los equipos existentes, dado que la flota vehicular acuática y la flota de los vehículos están dando problemas porque no tienen un mantenimiento adecuado. También estábamos viendo el mejoramiento de las infraestructuras de control de vectores a nivel nacional, dado que vectores por por años ha estado instalado en edificios enfermos y que en algunos en algunas regiones son las antiguas morgues de algunos hospitales. Bien, entonces, desde hoy inician a esas labores y esperan que se cumplan con esos acuerdos. ¿Le dieron una fecha límite para cumplir con esos acuerdos? Sí, en la parte del pago y el cumplimiento de las vigencias expiradas, toque en un término de tres meses, a partir de la fecha, a partir del acuerdo del día de ayer, entonces tres meses para que el recurso humano proceda con el pago de las vigencias expiradas de los compañeros a nivel nacional. Otra cosa que también se le solicitó al Ministerio de Salud es que las regiones se hagan responsables de la flota vehicular que hay asignadas de control de vectores en cada una de las regiones del país, porque muchas regiones no consideran a los vehículos de control de vectores como parte de la flota y es por eso entonces que el deterioro de estos vehículos se hace, se hace en base a eso, pues. Ok. Bueno, señor Ebelio, gracias por estar con nosotros y enhorabuena que se haya levantado este paro, entonces seguirán, seguirán ustedes con estas labores a partir de hoy, haciéndole frente a ese trabajo que ustedes realizan ahora que los casos de dengue están aumentando en el país. Sí, sí, licenciado, es importante que esta información le llegue al presidente de la república y a su equipo de trabajo y a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos que hay prioridades, pero se descuidaron, se descuidaron actividades como la de control de vectores a nivel nacional y ahora estamos pagando las consecuencias. El incremento de los casos de malaria en todo el país está dado desde hace varios años de forma incontrolable. Estamos tratando de controlar la malaria o de eliminar la malaria, sin embargo, si no se cuenta con los recursos a la mano en las instalaciones de control de vectores a nivel nacional, realmente esa batalla va a ser imposible. Y por otro lado también la parte de lo que es el control del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores. Así que nosotros aprovechamos este medio para que el presidente de la república, conjunto con los ministros de estado y otras instituciones apoyen y aprueben las partidas necesarias para hacerle frente a estos flagelos que están afectando al pueblo panameño. Bien, Evelio Gaona, secretario general de la Asociación de Vectores, gracias por estar con nosotros y dando a conocer esa información de levantamiento del paro.